La Asociación Dominicana de Profesores de las Provincias, Hermanas Mirabal y Duarte, se reunieron este miércoles donde plantaron su posición sobre la evaluación que el Ministerio de Educación realizó a los directores de centros educativos de esta región. En esta ocasión estamos haciendo una protesta, rechazando, condenando el tipo de evaluación que ha realizado el IDEICE con los directores de nuestras dos provincias. Tenemos los resultados a manos, distrito por distrito, y entonces ocurre que directores y directoras que las autoridades durante todo el año escolar han reconocido como meritorios, aparecen todos prácticamente reprobados, o sea, como mejorables. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la tabla? ¿Cuál es la visión objetiva de la evaluación? Y entonces se niegan también a aplicarle sus incentivos. En ese sentido entregaremos un documento al IDEICE en Santo Domingo, rechazando estos resultados y demandando que los mismos sean revisados. ENTN, SUS NOTICIEROS REGIONALS, ROBINSON PALANCO.